Hola, muy buenas a todos. Muchas veces tenemos problemas en ciertas parcelas o en ciertas zonas de una finca, como en este caso, y no tiene nada que ver con la poda, ni la nutrición, ni el control de la hierba, sino por cuestiones propias del suelo. Te lo muestro en este vídeo y te enseño cómo estamos corrigiendo este problema de encharcamiento en esta finca. Mira, esto es un olivar ecológico, más que un olivar es una parte del olivar, una parte pequeña de una finca grande, y el diagnóstico que hemos hecho, la finca pues en general está toda muy muy bien, olivos muy grandes, muy desarrollados, en este caso, bueno, este olivo en concreto donde me he parado, pues no está mal, tampoco es que esté demasiado bien, pero aquí los olivos no terminan de desarrollar, y estamos hablando tanto en unas zonas dependientes, que veis cómo están los olivos medio pelados, como en zonas más bajas, donde ya ni siquiera hay olivos. Si nos acercamos, una de las cosas que vemos es que los olivos, aparte de ser un olivo muy pequeño para este tipo de suelo, porque no lo desarrolla, tenemos este tipo de hojas, empalillados, arriba tenemos muchos punti secados, en este caso puede ser a lo mejor algo más de daño de vibro, pero en este caso, por ejemplo, para que veáis ese olivo de ahí, tenemos aquí un caso donde ya se está prácticamente secando, y esto podría, pues bueno, puede ser una enfermedad, una deficiencia nutricional, si fuera una deficiencia nutricional, la finca estaría toda entera, sí, la finca está preciosa, entonces no tiene nada que ver con una deficiencia nutricional. Si fuera una enfermedad tipo verticilium, que podría ser, la sintomatología sería otra diferente. Pero nosotros vemos que este olivo, por ejemplo, donde tiene mucho punti secado, donde, pues, si veis, tiene esta circunstancia. Esto básicamente es porque la planta no es capaz de mover bien sus raíces, y su raíz no está funcionando correctamente. Si esto fuera un olivo aislado no le daba importancia, pero desde aquí se puede observar que estamos hablando de unas 3 o 4 hectáreas que están así, están bastante más desfoliados y bastante más parados, ¿no? Aquí hemos hecho dos pruebas. Prueba número uno, vamos a intentar, por supuesto, hierba no tenemos, que compita con el cultivo. La prueba número uno que hemos hecho es echarle 100 kilos de compost de alperujo que teníamos aquí, es hojarasca y compost de alperujo mezclado, compostado, y se la ha echado al olivo. ¿Para qué? Para intentar estructurarle la tierra lo mejor posible y evitar ese encharcamiento. Eso, pues, tendrá efecto a un plazo medio-largo, y lo que vamos a hacer de forma más inmediata es intentar drenar el suelo. Fijaros que hace ya, hoy estamos a día, a ver, que lo voy a buscar, 28 de abril de 2025, y lo que vamos a hacer es intentar drenar el suelo. Fijaros que a esta fecha, la humedad que sale. Hemos abierto catas también con la retroexcavadora, y nos fijamos que hay una cantidad de arcillas grandísimas. Está un suelo muy arcilloso. Es un suelo que está totalmente húmedo a la fecha en la que estamos, incluso en superficie. He visto también, pues, perfiles o, digamos, síntomas de reducción, que se habla de procesos anaeróbicos en el suelo. Procesos donde, pues, se observa, aquí lo vamos a encontrar, no sé si se observa en el vídeo, zonas azules de reducción. Tenemos también, bueno, esta zona roja no tiene nada que ver, ¿veis? Perfiles azules, grises. Tenemos también puntos negros en el suelo. Aquí en el usulano no se puede ver a lo mejor, pero en la cata sí, que significa reducción de manganeso. Esto indica asfixia, esto indica encharcamiento, lo que deriva en asfixia radicular. Y así tenemos olivo, muchas faltas, si veis, hay muchas faltas. Y esto estamos a media la era, y abajo, pues, hay más todavía. Entonces, le vamos a dar un cruce para intentar canalizar el agua y otro para abajo, para intentar que filtre el agua y se vaya. ¿Funcionará? Pues, la verdad que no lo sé. Entonces, estamos de prueba, como yo siempre digo, si sale bien o si sale mal, ya os comentaremos. Y lo que sí está claro, que de lo que hagamos aquí, pues, aprenderemos 100%.